¿Sabíais que el robot más vendido del mundo es una aspiradora? Hoy os presentamos el nuevo modelo de Dyson, la 360 Heuristic. ¡Empezamos! Bueno, pues vamos al unboxing. Como podéis ver, la caja es algo sorprendente porque podemos ver las diferentes vistas de la aspiradora desde fuera de la caja. A ver qué hay dentro. Nuestra Dyson 360 Heuristic. Muy poco más. El soporte para la carga de la aspiradora y una fuente de alimentación para conectar a la base de carga. Garantías, manual de usario rápido. La base de carga es muy sencilla. Me gusta bastante porque no es aparatosa como en otras marcas. La instalación es muy sencilla. Se posiciona lo más pegada posible a la pared y se conecta al cargador de esta forma y el cargador se conecta en un enchufe. Bueno, nuestra aspiradora es bastante, son aproximadamente 2,7 kilos. Y lo primero que llama la atención es la forma. Es un diseño bastante atípico. En otras aspiradoras el diseño es más plano y con un diámetro mayor. Pero con las pruebas que he hecho es un diseño que creo que es muy acertado porque, aunque no puede pasar por debajo de ciertos muebles, por otro lado, al ser más pequeña en diámetro se atranca menos. Es capaz de entrar entre las patas de las mesas, de las sillas, entre las distancias de los muebles y eso la hace más práctica. Una cosa también a destacar es el ancho del cepillo. El cepillo, como podéis ver, ocupa todo el diámetro. Esto hace que cuando pase por una zona aspire todo su ancho. De tal forma que no necesita ninguna otra pieza adicional para recoger la basura. Una de las principales partes de la aspiradora, como es lógico, es su depósito, que es este de aquí. Se extrae simplemente apretando este botón. Consta de dos partes. La cazoleta donde se deposita la basura y el sistema exclusivo de Dyson para separar el aire de las partículas. Hay otras dos cosas a tener en cuenta, sobre todo a nivel de mantenimiento. Los dos filtros que tiene la aspiradora. Uno de ellos está incorporado, que es este. Este es el típico filtro de Dyson, que se puede limpiar debajo del grifo. En segundo lugar, tenemos un segundo filtro. Es un filtro de partículas aún más pequeñas que el anterior filtro. De esta forma, el aire que expulsa esta aspiradora es prácticamente puro. Para la navegación autónoma de esta aspiradora, cuenta como principal característica una cámara de 360 grados, que está situada en la parte superior y que con ella mapea todo el entorno, permitiéndole saber en todo momento dónde se encuentra. Una característica diferenciadora con el anterior modelo es que tiene unos LEDs alrededor para iluminar las zonas por las que va pasando. En el anterior modelo, la aspiradora autónoma no era capaz de situarse cuando existía un ambiente demasiado oscuro. Por lo tanto, era bastante incómodo tener que dejar luces encendidas para que la aspiradora pudiera desempeñar sus funciones. En el nuevo modelo, y gracias a esta tecnología LED, la aspiradora es absolutamente autónoma y la vivienda puede estar totalmente oscura. Para ayudarle en la navegación, este modelo de aspiradora tiene cuatro sensores a cada lado. Las funciones de ellos son detectar desniveles o escalones, un segundo sensor que permite el escaneo de objetos a larga distancia para ir situándose alrededor de la vivienda, un tercer sensor que sirve para la aproximación a los elementos y de esa forma puede limpiar lo más próximo posible a las paredes, a las esquinas, y un cuarto sensor que evita que se choque, de tal forma que mide la distancia que hay entre la aspiradora y el objeto y va reduciendo progresivamente la velocidad hasta pararse. La aspiradora cuenta únicamente con un solo botón para ponerla en marcha y pararla sin necesidad de utilizar el móvil. Pero aparte de eso hay seis indicadores. Uno de ellos es el de la batería, el nivel de batería, otro es la conexión wifi, y otros cuatro indicadores en los que nos muestran si la aspiradora se ha trancado o tiene algún objeto que impide que continúe con el funcionamiento en las diferentes zonas. Y por último un indicador de base de carga. Una vez conocemos todas las características de la máquina, de la aspiradora, lo primero que tenemos que hacer es instalar la base de carga y poner a cargar la aspiradora en el interior. En la parte de abajo tiene dos contactos que tienen que coincidir con estos otros dos contactos de la base de carga, son los que harán que la aspiradora esté en posición de carga. Una vez la tengamos depositada en la base de carga, tenemos que descargar la aplicación Dyson Link, que es una única aplicación para todos los dispositivos de Dyson. Si dispones de algún otro equipo de Dyson que se conecta a internet, pues estarán todos juntos. Una vez en la aplicación, solo tenemos que enlazar nuestra aspiradora con la aplicación y a partir de ese momento realizar lo que en mi opinión es lo más importante, que es hacer un mapeo de toda la vivienda. Para ello es aconsejable retirar juguetes, retirar objetos que estén por el suelo, dejar todas las puertas abiertas. Ella va a pasar por todos los lugares de la casa, tardará mucho, pero es fundamental que realice esta primera función lo mejor posible. Una vez escaneada toda la casa, deberemos identificar en la propia aplicación las diferentes estancias dándoles nombre. Esta función también es fundamental, ya que con posterioridad nosotros le podremos decir que la aspiradora vaya a un lugar concreto de la casa a limpiar sin tener que limpiar la casa completa. Una vez que tenemos realizado ese primer mapeo, hay tres formas diferentes para usar nuestra aspiradora Dyson 360 Heuristic. La primera de ellas es indicándole desde la aplicación qué queremos que limpie, si toda la vivienda o solamente alguna zona determinada. Una segunda opción es realizar una programación horaria y diaria de la aspiración. Y una tercera opción es cogerla de sus dos asitas, llevarlo a donde queramos que limpie y darle al botón de play. Es importante que en ese caso la aspiradora, como ha sido trasladada manualmente, no sabe exactamente dónde está, de tal forma que tendremos que volver a cogerla y regresarla a la base de carga una vez que terminemos la limpieza. Tenemos tres velocidades. Estas velocidades solo se pueden activar desde la aplicación. Dependiendo de a qué velocidad se programe la aspiradora, tendremos tiempos diferentes de autonomía. La autonomía básica ronda alrededor de los 75 minutos, aunque para mí no es algo fundamental, puesto que como tienen la capacidad de volver a su base de carga, recargarse y volver a comenzar, si la operación se hace desde el móvil, realmente no es muy importante esa autonomía. El tiempo de carga es algo menor de tres horas para una carga total. Respecto al comportamiento de la aspiradora, de las diferentes superficies de la casa, realmente está muy bien diseñado. Lo primero que es una aspiradora que pesa bastante y al tener un diámetro contenido, es más complicado que se atranque. Por otro lado, el sistema de tracción que tiene tipo oruga, permite que no se atranque cuando la altura de la superficie son diferentes. Por ejemplo, en alfombras de tamaño alto, de mucho pelo, que son muy densas y muy altas, en algunas patas de sillas que no son verticales, sino que terminan en un pequeño ángulo horizontal, la salva bastante bien. El único punto débil, que es inevitable, obviamente, es el de los cables. Si hay cables sueltos por casa, de lámparas o de ordenadores, etc., pues lógicamente los va a absorber y se va a trancar. Si la aspiradora se atranca, envía una notificación al móvil y ella se para, ella no te ayuda, de tal forma que tendrás que ir a restablecer el funcionamiento, retirar el objeto, dejarla en lo más próxima posible al lugar donde se ha trancado para que pueda proseguir con su función. Como resumen, realmente el aspirador 360 Heuristic de Dyson es un aspirador fantástico. Desde el punto de vista mecánico del diseño, es un alarde de tecnología, con sus capacidades de aspiración, con los filtros típicos de Dyson, con la mecánica de tracción, esas orugas que lleva en la parte de abajo. Incluso ese diseño atrevido, que es de diámetro muy pequeño y sin embargo es alto, y que en mi opinión es un acierto porque facilita mucho la navegación y la movilidad por la casa. Por otro lado, creo que aún le queda un margen de mejora a toda la parte de la aplicación y del software y de la conectividad en la nube. En ocasiones ha perdido esa conectividad, en ocasiones también la navegación por la vivienda ha resultado un poco confusa. Por lo tanto, en todo ese aspecto de integración de la inteligencia artificial, del reconocimiento de espacios, etc., queda un margen de mejora que, por otro lado, teniendo una mecánica como la que tiene, entiendo que con el tiempo suficiente y con el feedback de los usuarios, será tan sencillo como implementar actualizaciones sucesivas para que todas esas dificultades se vayan limando con el tiempo. En definitiva, es una opción extraordinaria, es una opción fantástica. Desde el punto de vista de la aspiración, en mi opinión, sin rival y con un ligero margen de mejora en todos los otros aspectos.